¡Guarda! ¡Wow! Scooby está aquí. Hoy va a ser un día de viaje. Vamos a ver una pirámide aquí cerca de la barrita. ¡Buenos días! Ya llegamos a Pitatlán. La familia ya es adelantada. Aquí falta un poquito. Hay pollo. Bueno, la primera etapa está hecha. Ya tenemos el pollito. Y ahora vamos a comprar un poco de agua para el calorcito. Grande olor de agua. Diego, ¿tú quieres maíz? Uno de maíz. Tomo uno de cacahuacón. Ya compramos todo. Compramos una tortilla. Tortilla para todos. Ahí está la tortillería. Tenemos tortilla. Hemos decidido tomarlo aquí, que es el punto principal, de donde pasan los camiones, para irse a la pirámide de las cháules, creo que se llama. Algo así. A ver si hay lugar por aquí. ¡Bien! ¡Este lado! ¡Aquí! ¡Gracias! Todo derecho. ¡Ahí tenemos que irse. ¡Sí! ¡Ahí tenemos que irse! ¡Ahorita te doy algo! ¡Ahí tenemos que irse! ¡Y huacán a cinco minutos! ¡Ahí tenemos que irse! ¡Ahora sí perdida del medio de la nada, es increíble! ¡Guau! Hay algunas cabañas típicas ahí. ¡La familia está ahí! ¡Sí! ¡Tengo tengo sed! Y son nada más las diez y media. ¡Hola! ¡Hola! ¡Por ahí está el cabritero de ahí, le agarras conmigo. ¡Ah! ¡Ok! ¡Ahí hay el museo por allá! ¡De Quito! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Súbele! ¡Súbele, mi amor! ¡Oóóóó! ¡Oóóóóó! ¡Gracias! ¡Sienta, patinamos! ¡Gracias! ¡Sienta, patinamos! ¡Mira! ¡Vára! ¡Mira, ahí están vacas! ¡Hola, vacas! ¡Vaca! ¡Hola! ¡Vaca! ¡Hola! ¡Hola! ¡Caballo! ¡Hola! ¡Cacaballo! ¿Ya? ¡Gracias! Ah, ¿y ahora para la que parte? No ¡Mira poco que hay aquí, mira! Eso creo que lo dejan aquí para que se seque Ah, para hacer la cocada ¡Oh, wow! ¡Mira! ¡Hay un cactus! ¡Mira! ¡Aquí arriba hay dos cactus! ¡Ah! ¡No faltaban los cactus! ¡Aquí hay campo de coco! ¡Hay un restaurante aquí! ¡Mira! ¡No puedo creerlo! ¡Wow! ¡Ristorante en medio de la nube! ¡Ristorante campestre! Antes de llegar al museo antropológico Aquí hay otro restaurante campestre ¡Cuá hay comida sana! ¡Oh, museo! Deja ver el domingo ¡Ah! ¡Arriba aquí! ¡Está bonito! ¡Mira! ¡Hay flor rojo! ¡Floricita roja! ¡Con la mariposa! ¡Floricita roja! ¡Floricita roja! ¡Floricita roja! ¡Hola, vacas! Aquí se ve algo ¡Floricita roja! ¡Floricita roja! ¡Floricita roja! ¡Soledad de Mar Rosicre! ¡Dem included! ¡Zona arqueológica! Creo que está cerrado. Buenos días. Buenos días. Estamos en el museo de zona arqueológica. Están a pasar ahorita para que se registren. No sé, 22. Ah, ¿nombre? El tabaco. Ah, porque hay museo del tabaco. Ajá, aquí sembramos tabaco. Tengo diferentes precios, por si gustan. Chicas también, miren. Para la suerte. Así que estoy conformando. No sé, viper. Qué pas de Speech. No objeto de det�ar. ¡Gracias! el calor se empieza un poco a sentir mire qué belleza la familia está ahí no cuántas flores que hay panorama hermosísimo con las palmas ahí en el fondo sí sí familia esa es una hermosura siempre mejor eso es un otro lado de la belleza y me estoy acostumbrando también al calor tengo cuando llegué sentía mucho calor ahora ya no soy más fuerte no la verdad es que se bajó el calor el calor todavía viene mayo va a sufrir el calor a lo restauraron bien esa es la cancha de la pelota del juego de la pelota mi amor aquí jugaban en la pelota la primera vez que me veo uno restaurado así en este mágico lugar que te pierdes en la belleza la casa y con el maíz aquí parece una pintura para mí esa es una sorpresa caminando que piensa familia para mí esa sí es que aquí la verdad hay muchísimas sorpresas caminando en el camino sin creerle cuánta hay vamos familia en búsqueda de sorpresas caminando aquí se ve guau mira es increíble guau vamos 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 oh increíble no está bonita de verdad donde se entra aquí hay en esa la pirámide que era así bonita no es muy conocida pero guau pero es increíble que camino tan hermoso para la pirámide me siento un poco guau indiana jones en este momento vamos a descubrir ese sitio de arqueología guau eso sí vale la pena eso sí merece guau 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 pero fue restaurado creo no creo sí pero lo restauraron respeta el recorrido indicado entonces vamos por el recorrido vamos a subir por la escalera sí te gusta amor sí me gusta mucho guau guau increíble eh como lo ha hecho guau y palmera por allá guau 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 qué panorama eh hola buenas ¿qué tal mana? guau 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 Hay un reparto jerógico aquí abajo. Hay una piel de serpiente ahí también. Varias. ¿Hay piel de serpiente? Varias, sí. Ahí están. Ya vamos a comer un poco de pollo. La hambre se empieza a sentir. Yo te lo preparo, mi amor. ¿Cómo que soy, mi bueno? Sí. La hermosura. Wow, hermosura. Esa es una hermosura. Wow. Ya nos quedamos muy a gusto. Ya estamos cargados de energía de la pirámide. Me han dicho que hay un río, un pueblito y los pueblitos son unas cosas que me encantan a toda la familia, creo. Esa es la carretera que tenemos que hacer. Al lado hay la pirámide. La visión de la pirámide de aquí no tiene precio. Qué bonita la puerta así de metal. Mamá, ¿es que un jugador a la mina? Oh, wow, mira que hay aquí. Se van con las bicicletas por adentro. Mucha madurez. Hay un campo de fútbol también aquí. Una cancha de fútbol. Una cancha de fútbol. No sé, puede ser que se puede. Y por acá también. Me ha dicho un kilómetro hay algo. Un pueblo, no sé. Mmm, vale rico, no sé qué es. Wow. Y aquí hay campo, sembran. Plátano y coco. Arriba la planta de coco estamos caminando. Wow. Pero yo me camino un poco a la izquierda porque si te cae en la cabeza no vas a ser más inteligente. Seguro. Ahí. Eso es. El pueblito. Eso de verdad es un pueblo en medio de la naturaleza. Cien por cien. ¿Qué es este por ahí? No sé. Para las vacas. Ah, para dejar salir la vaca. Ah, esa construcción no la había entendido. Mmm, vale. Porque aquí hay animales, no es cierto que sean vacas o qué. No, creo que es el matadero. Ah, lo van a llevar. Si... ¿Vende cubitos del coco? Ah, qué lindo. Que lindo eso es que de blito. Amor, que... pero este también en áfrica no es así está en particular es muy simple hola porrito hola ahora lo pongo por aquí, es mejor mira amor, el labarrote aquí y ahí aquí arriba, aquí es el río vamos a conocer un poco, buenas eso es el río el perrito, mira que tiene miedo no déjalo amor, déjalo ¡está muy alto! ¡wow! 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 Para mí es súper súper lindo Increíble de verdad No sé Hay mucha gente que puede decir que no le gusta la naturaleza Pero a lo que le gusta La aprecia muchísimo Seguro No, no tengo idea No, no, no es plátano amor Hay planta de plátano aquí Cuando es temporada aquí no tienen problema para el plátano Eso era un puente que conectaba al otro lado Debe bajar Sí, es fácil Si quiere que vamos a ver Vale la pena intentarlo Ok Han hecho una jugada aquí Debe bajar por aquí o por allá Pero hay solo este trato No sé No sé Adelante vamos por allá Adelante vamos por allá Oh, no sé si por allá se puede No, vamos a ver Regresamos Porque aquí está poco Te moja la chanjita Está muy fuerte Está fuerte No se puede pasar No Está fuerte Está fuerte Se me ha ido Está diciendo que se puede pasar Pero no No hay manera Ah, mira Ya hay algo Ah, por allá Ya Sí Hay un camino Mejor que no Nada Regresamos atrás Porque la corriente Estaba demasiado fuerte Y no se quería las ganas No ¿Vale? ¿Vale a buscar el inglés? Ah, yo creo que ya Debe a ver No 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 Ah, no Este es el centro Si 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 va Ah, no 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 muy simple con el calor no necesita muchas cosas la verdad wow que iglesia que linda no puedo creerlo que pueblito tan lindo mira la iglesia ay querido wow parece una iglesia de un filho increíble wow hay gallina ahí abajo increíble de verdad ya termina por aquí la calle o sigue para allá pero para allá no hay salida ok entonces vamos de regreso porque está roto el puente vamos por allá hasta el puente por el temblor el río se lo lleva y hace cuánto tiempo se rompió ya ya tiene mucho tiempo ya vamos bajo del sol y todavía estamos aquí al museo hola está solo como un perro adiós museo adiós pirámides gracias ahí voy lady y va y 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